... Cuando un emprendedor decide comenzar con un proyecto, cuando el proyecto está acabado, finalizado, al menos en la primera etapa, porque en realidad es algo vivo, es como un negocio, es parte del negocio, el negocio está vivo, siempre la respuesta del público es prácticamente inmediata, porque hoy día hay mucha oferta y hay mucha demanda de casi cualquier cosa. Entonces también hay que ver rubros y demás, por eso cada caso se estudia en particular, pero la respuesta sobre internet es prácticamente inmediata. Hemos tenido, tenemos clientes que han iniciado su proyecto de manera netamente virtual, vendiendo productos a través de internet que hoy están con locales de metal público, incluso con más de un local, incluso más de una localidad. O sea que eso da la pauta que la plataforma de internet como lanzadera de un proyecto, de un negocio, es fundamental. De hecho, hoy nosotros conocemos miles de empresas con las cuales laburamos todo el día, que parecen invisibles como Google, que parece invisible pero es una de las empresas más grandes que existe, que arrancó con dos CPU en una universidad. Está bien, Google sigue vendiendo intangibles, no va a poner locales de venta al público porque no es el caso, pero es una manera económica de comenzar un negocio, un proyecto. Algo con lo que el emprendedor puede, si no terminar de darse cuenta, por lo menos, tener un panorama de lo importante que es tener una presencia institucional en internet como empresa, en un sitio propio, hablamos. Si usan redes sociales se van a dar cuenta enseguida que la respuesta que se tiene a través de las redes sociales es muy alta. Si no tienen, no están usando redes sociales para lo que es el emprendimiento y no se animan a lo mejor a saltar, a emprender un sitio propio para el emprendimiento, le diría que empiecen con las redes sociales. Van a ver enseguida una respuesta muy rápida, lo cual les va a dar cierta seguridad como para lanzarse a un proyecto de sitio propio. que obviamente después se puede seguir integrando con las redes. Es que es un trabajo que se hace y después todo lo hecho se pierde y se tira. En muchos casos, por ahí, es algo que se va viendo a través del tiempo. A la mayoría de la gente le cuesta ver a internet como un negocio. Y por ahí nos encontramos con gente que en lugar de evaluar el costo de una página por el beneficio que le produciría, lo ve como un gasto inútil y a veces no lo evalúa en el potencial que tiene. Si yo tuviera que aconsejarle a alguien que está pensando o está iniciando un emprendimiento, yo lo que le recomendaría es que haga una página de internet que le sea útil. No pensando tanto en el costo o en lo lindo o en lo feo, sino en la utilidad y la aplicación que va a tener la página de internet. Eso es lo que yo recomendaría al uso hacia el futuro. Un punto que también podríamos hablar al momento de pensar en un emprendimiento o en un nuevo emprendimiento es medir el valor agregado que va a tener la página de internet. Y pensar en que la página de internet es un nuevo mercado, es un canal de venta, hoy es un canal de comercialización internet. Y no ver tanto a la página de internet como una ayuda o un elemento publicitario, sino analizarlo como un canal de comercialización. El ver a una página de internet de esa manera ayudaría que el emprendedor, la persona que está evaluando un lanzamiento o un nuevo emprendimiento, le descubre el verdadero contenido y el verdadero valor a una página de internet. Por ese lado yo lo vería así, como un consejo hacia el emprendedor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!